Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Estamos en comunicación telefónica ahora con su mamá. Ella se llama Melisa y está en comunicación. ¿Cómo estás, Melisa? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Sí, allá estamos. ¿En Mar del Plata están? Sí, en Mar del Plata, en el Materno Infantil estamos. Ok. En la espera, a ver si hay alguna novedad. Bueno, contanos y ponenos un poquitito el tema. ¿Cuál es la situación? Sí, mira, él tiene una arteria, un riñón que no... que está más chatita, más chiquita, entonces, bueno, no pasa la sangre que debe pasar hacia ese riñón. Entonces, ese riñón lo tiene un poquito complicado, tiene un 31% de funcionamiento y el otro, a su vez, hace todo el trabajo, así que está un poco agrandado. El corazón también, de tanto tiempo de hacer fuerza, de tanta presión que tenía, por el mal funcionamiento, no, de esta arteria que, bueno, que está más chica. Así que, bueno, después de tantos estudios que tuvo y todo eso, bueno, detectaron la falla en esta arteria y, bueno, me dijeron, bueno, el NEME necesito un STEN, vamos a pedirlo. Bueno, se pidió el STEN en su momento, esperamos, 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 al principio, bueno, con todo el tema de la pandemia, era entendible que tardara un poquito más, pero bueno, ya es como que, ya fue mucho. Claro, claro. Tenemos un hospital que nos recibe en Buenos Aires, que ya tiene todas las historias de Tom y tiene la medida del STEN que se necesita todo, pero tampoco tiene STEN. Así que... ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no llega, Melisa? Sinceramente, no sé cuál es el motivo, porque la verdad que no lo sé. Me dijeron burocracia. Ajá, mirá. ¿Vos tenés, Melisa, buen día, Raúl te habla, vos tenés alguna cobertura social? No, no, nada. Bueno, pero acá lo está pidiendo el materno, ¿verdad? Claro, lo pidió siempre el materno, estuvo siempre al tanto, tratando de, bueno, que lo manden. Sí. Bueno, y no pasaba eso, así que, bueno, me dijeron, llegó un momento que me dijeron, bueno, hagamos una cosa, donde esté el STEN te derivamos, porque están dispuestos a la derivación a donde sea. Así que, bueno, el hospital, el cruce de Florencia Varela no recibe, tiene todo ya listo, están al tanto de, sé cómo está Tommy, a cada segundo, pero bueno, tampoco tienen el STEN. La instalación, la intervención es relativamente fácil. Sí, 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 sí. Solo están esperando que liberen la, la, la compra o la provisión del STEN. Sí, ese concepto tan chiquitito que se llama STEN. Claro, claro, o sea, es un cuello de botella que hay que, hay un nudo ahí que hay que desanudar, ¿no? Sí. ¿Y ustedes estaban haciendo algún pedido de colaboración, de dinero? No, 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 lo que pasó que, además, anoche fue tremendo la cantidad de gente que, 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 que se interesó, que compartió, que colaboró, eh, había gente que me decía, te lo, lo compro, lo compro y lo llevamos a, a donde esté Tommy. Hay mucha gente, lo que pasa que, ¿cuál era el problema que yo tenía ayer? Es que, en este momento que sigo teniendo, no tengo la medida yo, en realidad no tenemos que comprar con el hospital, eh, de allá, que fue que, eh. A ver, ¿qué es lo que habría que conseguir o comprar? Claro, la medida del STEN, pero hasta gente que por ahí quería donar, eh, su riñón, no fue increíble, increíble, la repercusión increíble como la gente ha colaborado. Bueno, estamos hablando de una criatura, ¿cuántos años tiene Tommy? Doce. Él tiene doce. Por eso. ¿Y de qué valor estamos hablando, un STEN? No, es que no es muy caro, o sea, no es muy caro si se hace colecta, ¿no? Como 80 mil pesos, hablaban más o menos, eh, no me lo dijeron a mí. Pero como entre esos valores, 80 mil, 70 mil pesos. Ok. En realidad, eso es lo que me dijeron, yo tampoco, no lo sé a ciencia cierta, pero, pero bueno, se complica por ahí también porque es un STEN para niños y no es para adultos. Ajá. Ajá. Entonces, eh, nada, es diferente el tamaño por ahí. Bueno, claro, claro, claro. Así que, así que bueno, eh, de juntar, ya te digo, mucha gente quiso, eh, quiere hacerlo, quiere colaborar con él, pero, eh, yo estoy más con la idea de que, de que alguien, eh, por ahí en Buenos Aires, ahí mismo, lo deben tener, lo tienen que tener. O sea, es, eh, solo hay que mover, eh, eh, a la gente de arriba, como siempre pasa. Bueno, se supone, vos tenés contacto fluido con, con, eh, la gente del Estado que está manejando esto. Y ayer me llamaron mucha gente, en realidad nadie sabía nada, o sea, no, más de lo que, de contacto por ahí con el hospital de acá, listo, era lo único, claro. O sea, lo está dirigenciando el hospital, no hay otro, eh, medio a través de dónde hacerlo, digamos. Claro, sí. Bueno, será una cuestión de horas, porque el hospital está acostumbrado a este tipo de trámites. Entonces, no, pero, ¿cuánto hace que están esperando? Pero, claro, claro, él estuvo, Tommy estuvo, eh, nueve, diez días en terapia intensiva, y a partir de que salió de terapia intensiva, ya teníamos, eh, eh, la información de que necesitaba un sistema. Y de eso, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto pasó de tiempo? Y mes y medio habrá pasado. Claro, 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 se ha dilatado más de lo habitual. Y en este momento, ¿él está en condiciones ambulatorias? ¿Podría desplazarse a otro, a otra localidad? Eh, sí, él sería detrado en ambulancia, porque él debe tener un control, porque su presión se dispara. O sea, en este momento igual está medicado, eh, con la medicación lo tienen, lo tienen bien, sí, controlado. Pero, eh... Él tiene un cuadro severo de hipertensión arterial. Exacto, exacto, es grave. Él entró, imagínate que cuando entramos en terapia intensiva acá, que nos derivaron de Heskell, él tenía su presión 200 sobre 100. Altísima. Pero, ¿qué, qué, no es tan común en niños, o sí? No, no es tan común, pero eso se, claro, por la obstrucción, esta es que la presión le sube tanto. Claro, claro, claro. Así que, bueno, el tema es arreglar esa arteria, poder poner el estén, poder, bueno, que se opere, que pueda operarse y, bueno, ya volver a casa después de tanto tiempo. Él tiene ganas de volver a casa, de estar con los hermanos. Y, claro, más teniendo la solución tan a mano, ¿no? Realmente parece increíble que todavía esté dilatándose la entrega de una cuestión que hasta la misma gente particular se ofrecen a colaborar, a donarla, a comprarla. Estamos hablando de un número que no... en cuanto a medicina no existe. Claro, exacto. Aparte yo también pienso por ahí como mamá, cuando uno ve un montón de cosas acá, porque la verdad, materno tiene... Hay nenes con muchas patologías diferentes, y por ahí ves algún nene que necesita alguna donación de oro, unas cosas así. ¿Vos sos originaria de...? Y que es increíble, porque digo, esa mamá, ¿cuánto espera entonces? Yo espero tanto tiempo para un... ¿Vos sos originaria de Villa Gesell? Yo no siempre leo, pero sí, me críe en Villa Gesell. O sea, tenés una vida de conocimiento, ¿las autoridades se han puesto en contacto? Sí, sí, porque de hecho sí, sí, el hospital ya está al tanto, pero bueno, nada, moviendo todo... Me sigue extrañando que no haya un trámite a realizar para... más cuando corre en juego la vida de una criatura, ¿no? De que no se haya podido acelerar más. Sí. Pero bueno, yo la verdad que esto, lo que... el posteo que hice fue la verdad que mi último... Mi última carta, porque la verdad que no... Bueno, y tuvo repercusión, fíjate vos. Sí, increíble, increíble. La verdad que la gente... la gente es increíble. Bueno, ojalá repercutar donde tenía que repercutir, ¿no? Ojalá, ojalá. Lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, todo sirve. Todo sirve y bueno, si se tuvo que hacer así, será así, pero bueno, seguimos a la espera de alguna noticia. Melisa, ojalá se solucione en horas y muy prontito podamos tener a Tommy disfrutando de Villa Gesell nuevamente. Ojalá, ojalá, ojalá. Junto a su familia. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Agradezco mucho la comunicación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchamos un poco el relato, la historia de este niño a través de su mamá, Melisa. Melisa, ella libre, ella es de Villa Gesell, está en este momento internada con su hijo, está internado su hijo en el hospital... En el materno. En el materno infantil, en Mar del Plata, a la espera de una solución que parece... No sé, parece raro. Como que sería sacarlo de una... de algún depósito y hacerlo llegar en forma rápida. Mirá, dice... Parecería así de fácil. El posteo que ella subió a redes sociales, dice, él es Tomás, acompañado de una foto, tiene 12 años, somos de Villa Gesell, llegamos de urgencia y fue directo a terapia intensiva donde pasó 9 días haciéndole estudios para averiguar su diagnóstico. Hipertensión arterial crónica. Esto debido a una estenosis de una arteria renal. Hace tiempo, dice, más de un mes que sabemos que Tomás necesita un stent para mejorar su calidad de vida. El 25 cumplimos dos meses de internación y el stent no llega. El materno ya lo pidió hace tiempo, pero no hay noticias. Les pido a cada persona que pueda colaborar compartiendo la foto, que lo haga, necesito que se haga viral, la operación urgente. Bueno, en fin, un poco lo que nos relató también a nosotros. Bueno, Raúl, hacemos pausa, son las 10 menos 5. Última pausa y ya venimos. La plataforma multimedia de Pinamar te mostrará lo que ya pasó en Pinamar.